Y otro drama que también en las últimas horas se está atravesando medio oriente es el pedido de algunos milicianos pro-iraníes que atacaron en Siria a fuerzas de los Estados Unidos y que está despertando conmoción a nivel internacional. La agrupación de milicias pro-iraníes de la resistencia islámica de Irak afirmó que atacó estas dos bases estadounidenses en Siria con aviones no tripulados para hacer frente a los intereses de los Estados Unidos en este país árabe. Los muyahidines, guerreros santos de la resistencia islámica de Irak, atacaron con drones las dos bases ocupadas de Al-Omar y Al-Yedadi en Siria, anunció la Alianza Armada en un comunicado en el que añadió que esta acción es una respuesta a las masacres cometidas por Israel en la franja de Gaza en la guerra que libra contra el grupo islamista palestino Hamas que viene dándose desde el pasado 7 de octubre. La Alianza confirma su continua destrucción de sus bastiones enemigos, dice apuntar también en esta nota difundida en las redes sociales que hasta el momento Washington no ha reaccionado ni ha oficialmente reaccionado sobre esta situación. Desde el pasado octubre, como decíamos, el 7 de octubre, donde fue la principal agresión del grupo Hamas, la agrupación de milicias iraquíes realizó decenas de acciones contra objetivos estadounidenses en Siria y en Irak como medida de presión en el marco de la guerra entre Israel y Hamas.